En un confuso incidente, agente policial asesina a abogado. Dominicano en Puerto Rico, acribillado mientras grababa un live. Comunitarios dispuestos a linchar a supuesto ladrón. Se incendia un vehículo en plena vía pública. Aplazan revisión de casos de corrupción coral en instantes. Les diremos las razones. La prisión no los detiene. Incautan pacas de droga en la cárcel de La Victoria. Ante acusaciones de acoso sexual, renunció el gobernador de Nueva York. Alerta, organismos pronostican lluvias ante el paso de tormenta tropical. Por posibles inundaciones, moradores del DUEI en Cotuí salieron a protestar. ¡DUEI! ¡PREMENTE! 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 Bienvenidos a esta emisión estelar. Sí, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por la sintonía. AN7 Estelar La emisión estelar del noticiero de los dominicanos ya al aire. Susi Caraballo tiene el honor de saludarles en nombre de todo nuestro equipo. Muy buenas noches. Vamos a la pregunta del día en las redes sociales. ¿Qué soluciones considera pueden evitar que los agentes policiales hagan un uso inadecuado de sus armas? Participe con el hashtag AN7 Pregunta en cualquiera de nuestras plataformas. Asumo esta investidura como presidente de todos los dominicanos y dominicanos. Y este gobierno va a aplicar la ley. Que la gente esté clara de eso. Con políticas como esta, tendremos ciudades mejor ordenadas. La que hoy me he visto, la bandera de la libertad, la bandera de la esperanza, la bandera del progreso, la bandera del todo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! 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 ¡Que viva la Nos encontramos desde la ONAMED para saber cómo va la formación, la trayectoria del potencial ciclón número 6. Estamos acompañados del predictor Olívar Ledesma para que nos dé detalles. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Como bien comenta, hasta este momento es un potencial ciclón tropical, no tiene circulación cerrada, por eso aún no se categoriza como una depresión o como una tormenta tropical. En la actualidad con 55 como vientos máximos sostenidos y se pasa hacia el oeste y noroeste a unos 30 kilómetros por hora. De continuar con esa trayectoria, en la noche y la mañana del miércoles estarían llegando ya campos nubosos asociados a este sistema que van a estar incrementando la actividad de aguacero en gran parte del territorio nacional. Unas 18, más de 18 provincias ya se encuentran en alerta y se irán incrementando avisos de condiciones de inundaciones para partir del día de mañana. Igualmente, el oleaje comenzará a deteriorarse de esta noche y en ese sentido estamos ya emitiendo boletines de que las embarcaciones deben de permanecer en puerto hasta tanto salgamos de la circulación de este sistema tropical. ¿Las recomendaciones a la población? La población, como siempre, debe mantenerse informada con los boletines que sigue emitiendo en todo momento la Oficina Nacional de Meteorología, así como las recomendaciones que está emitiendo el Centro de Operaciones de Emergencia y los organismos de protección civil. ¿Qué probabilidad hay de que eso se forme por completo y llegue a la Oficina Nacional de Meteorología? Definitivamente ya no es tan importante de si se continúa intensificando y llega a ser una tormenta o una depresión. Lo más importante es la cantidad de lluvia que hay en el sistema, estamos hablando de 50 hasta 125 milímetros, pudiendo llegar a valores superiores en zonas de montaña. Eso es lo más importante con respecto a este sistema y que la población esté preparada ya para recibir esta cantidad de lluvia en las zonas inundables donde pueden ocurrir inundaciones repentinas, así como inundaciones graduales. ¿Así es, las temperaturas? No, las temperaturas en el mes de agosto van a seguir calurosas, independientemente de que pasen las condiciones de una tormenta o una zona de disturbio, estamos en el mes de agosto, el mes más caluroso, las temperaturas van a continuar calurosas. Perfecto, muchísimas gracias a Bolívar Ledesma por estas importantes informaciones. Ustedes pendientes a los boletines de la ONAMED, así mismo como del COE. De esta manera yo regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Viviana. A propósito, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, dispuso este martes el cierre temporal de las operaciones de los puertos de la costa norte del país para la entrada de embarcaciones a partir de las 6 de la mañana de este miércoles, por el posible paso del ciclón tropical número 6 que podría afectar a la República Dominicana desde esta madrugada. Mediante un comunicado, Rodríguez ha informado que atendiendo a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias, los puertos que deben acatar las medidas son Santa Bárbara y Arroyo Barril en Samaná, Puerto Plata, Amber Cove, Luperón y Manzanillo. Hablemos ahora del momento en el que un reconocido abogado ocueño, Ray Castillo o La Berría, muere en un confuso hecho ocurrido con miembros de la Policía Nacional esta madrugada en San José de Ocoa. Sobre esto la dirección de la Policía Nacional ha asegurado que ya se adelantan las investigaciones para averiguar en qué circunstancias este agente policial le quitó la vida a un abogado e hirió a un compañero. El hecho se produjo pasada la 1.30 de la madrugada, donde Raymen y Alexi Castillo Tejeda, de 37 años, falleció de una herida de bala en la cabeza. Y el raso, Yaireli Matos Trinidad, de 25 años, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con una herida de bala en la cabeza del mismo tipo. Durante la intervención policial, el nombrado Raymeni Castillo manipuló una pistola, originándose el forcejeo, resultando ambos con las heridas que presentan. Y a raíz de este confuso incidente que dio al traste con la muerte del abogado Ray Castillo en una acalorada discusión en Ocoa, el abogado Amadeo Peralta ha opinado sobre el hecho y lo que tendría que enfrentar legalmente el miembro de la policía. Lo sucedido en Ocoa con ese abogado no solamente merece una investigación profunda, sino también que la propia Policía Nacional debe variar, debe mejorar y debe revisar el modo de expresar el modo de actuación y del abordaje a un ciudadano. La policía está llamada a actuar con prudencia. El simple hecho de levantar y de jalar cualquier arma de fuego y de disparar a un miembro de la población, eso es algo calificado como un exceso incluido dentro de la ley de reforma policial. Al final de cuentas, analizando el video, ahí hay una imprudencia culposa muy grave que ha de afectar la imagen de la policía. El hecho de que una persona cruce con una música alta o si supuestamente cruzó a alta velocidad, nada de eso autoriza al uso excesivo de la fuerza, el artículo 295 del Código Penal le garantiza una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de 30. De otro lado, un dominicano murió baleado justo en el momento en el que estaba haciendo una transmisión por un hombre en la residencia de este primero, un pistolero que estaba ataviado de color negro en la urbanización Eduardo Saldaña, Puerto Rico. Como se muestra en este video, Julio César Castillo estaba disfrutando de vida alcohólica en tanto transmitida en vivo por sus redes sociales cuando el asesino, sin mediar palabras, disparó contra este joven quien a pesar de salir huyendo lo persigue y logra acribillarlo. En las imágenes se ve cruzar a un joven de 17 años que resultó herido. Y a través de nuestro Telegram, uno de nuestros reporteros urbanos nos ha compartido estas imágenes de un accidente en la carretera de Samaná donde varias personas murieron, otras resultaron heridas. En el audiovisual podemos ver cómo algunas personas intentaban socorrer a las víctimas. Como puede observar todo el COVID, unaずas en la carretera de Samaná que elenco del 노력 donde a las víctimas realizaron un monje deumi. Las víctimas vienen lentamente jeden recognition y efectivar el primer previo en trono sin que elércima финансal en facilitan esaña de terrifying sino que estamos mayores cuales se descargados por el boards portion con cadernifica Torrección. y uno de nuestros televidentes desde el corozo captó estas imágenes para nosotros nos cuenta que este camión se cayó a una cañada evitando atropellar a un joven que iba transitando de su motor no se pide no le pasa nada no gracias y un vehículo se incendió en la avenida jacobo masluta santo domingo norte según el reporte de televidente transitaban la jipeta cuando empezaron a salir llamas hasta que se consumió por completo esto va para n7 esto pasó en la jacobo en la avenida jacobo se quemó una jipeta no sé decirle si se quemó alguien porque era que yo venía pasando y lo vi no sé si hay pérdida humana porque no me percaté me percaté de viar los vehículos de ayudar en lo que más yo pude pero se quemó quemadita quemadita y casi linchan a un joven estaba siendo acusado de atracar a una pareja cuando transitaba por la avenida olof palme entre la avenida núñez de cáceres y eugenio de chance bueno no 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dirígete al centro de vacunación más cercano. Es muy fácil identificarlos. Al llegar, busca un formulario de consentimiento y complétalo con todos tus datos. Proporciona el documento de identidad y el consentimiento al personal en el recinto. Recibe tu inoculación. Luego espera en el área de observación donde te devolverán tu documentación al final de la espera. Y ya habrás cumplido con el deber ciudadano de cuidarte y cuidar a los demás. AN7, vacúnate RD. Un sistema estará aportando lluvias al territorio nacional. Se cree pueda convertirse en huracán. Vamos ahora al informe del Centro de Operaciones de Emergencia sobre este sistema. Realmente, el potencial ciclón tropical se ubica a unos 250 kilómetros al este sureste de Isla Saona. Se mueve hacia el oeste a unos 28 kilómetros por hora. Y a pesar de que no es un ciclón tropical, pues tiene viento máximo sostenido en su cuadrante noreste de unos 55 kilómetros por hora. De continuar con la trayectoria, pues estaría entrando al territorio dominicano entre la madrugada y mañana del miércoles. O sea, el día de mañana. Es probable que para esta noche, pues adquiera la categoría de tormenta tropical debido a que, pues, está navegando en un ambiente muy favorable para desarrollarse. Ahora bien, si se forma o no, independientemente de eso, pues, lluvias importantes se estarán sintiendo hacia la parte este, noreste, la cordillera central y el gran Santo Domingo. Ráfagas de viento se estarán sintiendo también especialmente hacia la parte este del territorio dominicano. Los valores de lluvias estarán comprendidos entre 100 a 150 milímetros. Y posiblemente en algunos puntos de las regiones mencionadas anteriormente, pues podrían alcanzar los 200 milímetros. Gracias, ingeniero. Después de lo expuesto por Emanuel Álvarez de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia eleva una alerta roja para las siguientes provincias. La Altagracia, La Romana, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Ceibo, San Cristóbal, Mons. Noel y San José de Ocoa. En Amarilla, Duarte, Samaná, Monteplata, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Sánchez Ramírez, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Verde, Santiago, Santiago Rodríguez, Lajabón, Valverde, Montecristi, Hermana Mirabal y Peravia. Tal como nosotros instruimos desde ayer, los organismos de protección civil deben estar conteste con el protocolo y la ley que establece, la ley 147-02 sobre gestión de riesgo, que establece cuáles son las instituciones que deben proceder a hacer las evacuaciones de carácter preventivo y obligatorio en los territorios que está la alerta amarilla y roja. La defensa civil es la responsable de hacer las evacuaciones de carácter preventivo y obligatorio con el concurso de las demás instituciones que establece la ley 147 y sobre todo el manual del procedimiento de este centro de operaciones de emergencia. Sostuvimos esta noche una reunión con el señor presidente de la república y el mismo instruyó que no quiere que las instituciones se descuiden con el tema de las evacuaciones, sobre todo los que son responsables de las mismas y el tema de los albergues, igual que también para la defensa civil debe entender que ellos son los que coordinan los albergues a nivel nacional. Le pedimos a la población no descuidarse, cualquier situación 809-472-0909 es el teléfono del centro de operaciones. También pueden accesar al 911 y al 809-773-4447 que es mi celular para cualquier inquietud. Con motosierras y varias herramientas es como tienen que retirar los moradores del Duey los escombros cada vez que llueve en su puente peatonal. Este puente es el principal problema que aquea a los moradores de la comunidad de Duey en el municipio de Cotuí, por la gran cantidad de escombros que recibe del río cada vez que llueve, lo que le imposibilita el paso dejándolos incomunicados. Aquí el problema es que cuando llueve llega y la basura está ahí y el puente mire cómo está la condición. Eso ha sido con hacha, porque no nos han podido ayudar con la vaina esa que lo mueve. Y nosotros estamos haciendo eso, cuando llueve a Dios no se gobierna. Tenga compasión de esta comunidad, de los ceros de Duey, Sánchez Ramírez, la gobernadora que venga también a un sitio, que venga aquí también, y el síndico también, que ahí sabe, que dejó esto aquí. Los habitantes de esta comunidad dicen sentirse olvidados por las autoridades, por lo que no le han dejado otra salida que enfrentar con su propio recurso, la problemática que les aqueja. Cada vez que cae una lágrima, ahora ahí arriba, esto está tapado aquí, tenemos la situación, a veces nos tiramos ahí, a lo que Dios quiera, si nos fuimos para abajo, por ahí se fue un señor en un caballo, lo encontramos por allá, kilómetros para abajo, a los pais de día. En esta zona, ubicada en el municipio de Acotí, provincia de Sánchez Ramírez, se producen muchos productos agrícolas, por lo que se la imposibilita el traslado por el puente en momentos de lluvia. Ya vamos a la precaución a todas las personas que transitan en las inmediaciones de la Ortega y Gasset. Han reportado que el sistema de drenaje pluvial le falta una tapa, y esto representa un gran peligro para todos los transeúntres. Un hoyo en la Fabio Mota con Ortega y Gasset, es peligroso, totalmente peligroso. Las autoridades no han hecho nada al respeto. Un hoyo en el cual una persona puede caer. Hay unos cables de alta tensión que cruzan por ese hoyo. Nadie hace nada. Tiene casi dos meses ese hoyo. Aquí frente, ¿dónde estamos? Estamos viendo en la Fabio Mota, en la salida, nadie hace nada. Este es un llamado que hacemos directamente para AN7. En tanto que los moradores en el sector Real Cancino, Santo Domingo Este, hacen un llamado a las autoridades a que reparen el problema que tienen con los pozos filtrantes. Están tapados, no permiten el flujo de agua y se queda estancada durante días. Miren, mi gente, miren, mi gente, la situación que estamos viviendo aquí. Miren, esto es en Real Cancino, mi gente. Esto es en el sector Real Cancino de la provincia de Santo Domingo Oriental. Miren, eso tiene 11 meses estancado ahí esa agua, miren. Miren el color que tiene esa agua. Miren, miren, mi gente, ya no aguantamos más al síndico de Santo Domingo Oriental, Manuel Jiménez, que haga algo, o al presidente de la República, que vengan a auxilio de nosotros. Miren, la gente no puede salir de su casa, miren. Miren. Nadie puede salir, los negocios están cerrados, clausurados. Miren, esta situación ya, esto no se aguanta, señores. Por favor, señor presidente Luis Abinadel, vengan a auxilio de este sector. Aquí hay un brote de pandemia. Aquí hay un brote de todas las enfermedades. No se aguantan los mosquitos, el mal olor, miren. Esa agua está verde ya, miren. Eso tiene nueve meses ahí estancado, miren. Por favor. Esto es la calle A de Real Cancino, zona oriental. Miren, miren la planta de gá, ahí, que le diga, miren. Miren. Próximo a la fiscalía también. Nos trasladamos ahora hasta el sector laureña, kilómetro 19 de la autopista Las Américas. El mal estado de sus calles la convierten en totalmente intransitables cada vez que llueve. Miren cómo se encuentra esta calle. Tenemos más de cuatro años pidiendo por esta calle a las autoridades competentes de Santo Domingo Oeste, por favor. Necesitamos que vengan en auxilio de nosotros. Tenemos más de cuatro años en esta situación. Mire, mire, mire. Mire cómo se encuentra esta calle. Mire cómo se encuentra esta calle. Por favor, por favor, autoridades competentes. Vengan en auxilio, por favor. Mire cómo se encuentra esta calle. Se lo pedimos en esta hora, por favor. Desde tempranas horas se han sentido las lluvias de la tormenta tropical Fred, pero este televidente nos reporta cómo se encuentran las esquinas en el sector Cienfuegos de Santiago, así como el peligro que está representando para unos niños que juegan justo en el agua. Eso es en el sector Cienfuegos, Avenida Tamborí, Montes Rico, Cienfuegos, Avenida Tamborí. Montes Rico, Cienfuegos. Por eso es que pasan la vaina. Acuden a nuestro medio de comunicación y solicitan ayuda asegurando haber sido despedido sin sus prestaciones laborales. Procedió a una demanda. Sin embargo, este caso solo es reenviado, según la denuncia que realiza el señor Milton Hernán Santana, de 52 años. Mi denuncia es una prestación laboral de Producto Orguín. El día 20 de enero del 2020 me despidió, entré el día 7 de enero del 96. Puse a ese abogado, Luterio Sosa. Hemos oído seis audiencias y él la tumba. Se mete para adentro, la tumba, y dice que juegue la tumba. ¿Usted sabe por qué fue despedido? Porque le reclamé la seguridad social. Usted en 24 años quedó trabajando para esa compañía, ¿no tenía seguro médico? No tengo seguro de esa compañía. Luego entonces de todo ese proceso, ¿qué ha pasado? ¿Qué usted le ha dicho a su abogado respecto a esas seis audiencias que han sido aplazadas? Él no me ha dicho nada porque que él se mete allá media hora antes, cuando nos toca el turno a nosotros, para entrar. Espérate, quédate ahí, no me dejes entrar. ¿Qué oculta? Pusieron en alto el nombre de la República Dominicana. Jugaron como nosotros le hemos puesto, como verdaderas reinas. Bienvenidas a la República Dominicana y sientan el respaldo de 10 millones de habitantes que cada vez que ustedes juegan, paralizan este país. Yo me imagino que intentando transmitir el conocimiento que he adquirido y intentando guiar las nuevas generaciones de una forma u otra, ya sea desde adentro o desde afuera. Yo creo que yo voy a seguir ligada al voleibol hasta que yo me muera. Es que influyen muchos factores. Yo te puedo decir, nosotros íbamos a buscar una medalla. No sucedió, pero no quiero decir que nosotros como equipo no tengamos la línea, no sigamos la línea. A veces sucede, a veces salen las cosas bien, a veces no salen bien y por eso tampoco nos va a volver locos. Primera palabra, salígan al país. Feliz estar en casa, muy agradecida por la oportunidad. Y nada, esperemos que la próxima nos vaya mejor. Vamos a hablar acá con su hermano, porque él tiene, por acá en uno de sus brazos, tiene todas las medallas que ha ganado Lidio. Claro, claro, todas, ahí están todas y las que faltan por sumarlas aquí. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿le pesa ahora mismo? Oh, fresco, mi Dios mío, eso no tiene, el peso que tiene eso es demasiado inmenso. Pero puede con otra más. Claro, y más, y más, y más. Mientras estemos vivos, y Dios lo permite, tendremos más medallas. ¿Usted vivió la carrera? Yo la vi en el teléfono, no es que la vi muy, muy, muy bien, tú ves, porque tú sabes que no es nada un teléfono. Y cuando yo estaba mirando, en lo que yo di la espalda, que iba a colar un ching de café, ay, mimito, ya, dije yo, mi hijo es un volador. Le doy la gracia a Dios por todo lo que ha pasado. Pero sí, le pido al presidente que me le dé una beca para que él siga estudiando, porque él no quiere dejar de estudiar. Aún él quiera hasta con su juego y cosas, ok, pero que siga estudiando, y que ayude a su mamá, a su familia. ¿Qué le vas a decir cuando lo veas? ¿Qué le vas a decir? Que quiero mucho. Eso. Doña, preguntarle cómo se siente es repetir. Está orgullosa, orgullosa, está demasiado orgullosa, emocionada. Nosotros estamos muy orgullosos del pueblo dominicano que nos ha apoyado y que se mantuvieron en oración de rodillas, pidiéndole a Dios para que todo salga conforme a su voluntad. Y que estamos súper agradecidos y seguimos adelante. Nos vemos el año que viene, que es un mundial y a romper con Dios. Ya como mujer, doy un buen logro para el país y en representación de la mujer, de que la mujer sí se puede, de que sí podemos hacer grandes cosas, sin importar los obstáculos, y que tenemos fuerza para derribar a los hombres también, porque nada más son los hombres que cogen medallas. ¡Gracias! 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 Ahora nos toca a todos seguir cuidándonos. Juntos estamos haciendo realidad el sueño para que nuestro país vuelva muy pronto a la normalidad. Representantes de la Asociación Nacional de Enfermeras se declararon este martes su descontento por la falta de atención en el sector salud y demandan al ministro de Defensa, Díaz Morfa, por la cancelación masiva de diferentes departamentos del hospital, Ramón de Lara. Es presa por este medio un alto grado de desilusión que tenemos con el gobierno del PRM, el presidente Luis Abinader, quien asumió y expresó públicamente la asunción de la problemática de enfermería y que él iba a resolver nuestros problemas. Y hasta el momento no hemos sido capaces con el presidente de lograr la firma de un acuerdo a pesar de reuniones múltiples con la vicepresidenta y los intentos de encuentro con funcionarios del mismo gobierno ligado al movimiento sindical dominicano. Hasta ahora esto no ha pasado. Muchos elogios, pero nada en acción. Y es lo que queremos. Y ahora la situación se complica y se extiende hasta los hospitales de las Fuerzas Armadas, del Ejército Nacional. De otro lado, el presidente de la Asociación de Afiliados a la Seguridad Social, Azonafis, Joel Rodríguez, rechazó por considerar perjudical la clase trabajadora y a sus familiares la alianza estratégica entre médicos y laboratorios para el manejo de catálogo de medicamentos. Tenemos con preocupación esta alianza de los laboratorios apoyando a la clase médica en la República Dominicana. Evidentemente que esto causa preocupación, dado que todo el mundo sabe las estadísticas a nivel internacional, inclusive de los fallos que hay dentro de los sistemas de seguridad social cuando existen estas alianzas. Estas alianzas se prestan para muchas cosas, para fraudes y hay que evitar en la República Dominicana el colapso de un sistema que beneficia a los más humildes dotando a la familia de salud, al padre, a la madre, a los hijos menor de edad y también una colaboración dentro del sistema si el menor de edad, cuando tiene 18 años de edad, está estudiando en la universidad. Y algunos usuarios se siguen querjando por lo que consideran mal servicio que están ofreciendo las oficinas de la Junta Central Electoral. Los beneficiarios se quejan de que los mantienen afuera de los centros por distanciamiento social. Sin embargo, como muestran las imágenes, indican que no hay ninguna diferencia con el llamado de Teo. La señora Rosa Martínez tiene 69 años y está solicitando ayuda para poder costear una operación. Viviana González estuvo conversando con ella. Necesito ser favorecida con una ayuda. Tengo que hacerme una cirugía de un prolazo terino más un salpingo y tengo el útero fuera. Necesito una cirugía para tener un poco de... En los últimos años que me quedan de vida, tener un poco de paz. No tengo recursos. ¿De cuánto consta esa cirugía? 180 mil pesos. ¿Dónde usted se está tratando? En la Plaza de la Salud. ¿Usted no cuenta con un seguro médico? No tengo seguro médico. Yo vendí arepa en las calles con dos cubistas. Yo quiero estar sana porque yo necesito producir dinero. Yo estoy pasando trabajo. Yo no trabajo. Yo dependo de lo que mis hijos me dan. Yo veo a una de las casas de mis hijas que mi hija la tiene alquilada y ahí yo veo una habitación. La viuda del señor Abelardo Florian, quien trabajaba en la zona de Bávaro, solicita una ayuda ya que vive en condiciones deplorables junto a su hija, que tiene una condición especial. Asegura que ha acudido a la AFP para cobrar unos 40 mil pesos que les corresponden, pero se le ha puesto un poco complicado y no cuenta con recursos para seguir con todo este proceso. Pide por favor a la AFP que le entregue el dinero y poder sustentar a su familia ya que su esposo murió. Me dicen Julia Florian. Abelardo trabajaba en Bávaro. Tuvo muchos años trabajando en Bávaro. Le salieron unos 40 mil pesos de la AFP. Ahora me mandan a sacar papel de nacimiento de la niña, de él, mío, y papel, y gastando dinero. Yo tuve que ir a la capital a sacarle su papel. Y yo cogí cuarto emprestado. No tengo que hacerlo. Mira cómo estoy con la necesidad de que no haya que hacerlo, ¿verdad? Pues se murió. Y ese era el que nos daba el pan de cada día. Mira cómo tengo el baño. Mira cómo tengo el baño. Yo como que el otro viejito que tenía lo tuve que cerrar. Ahora donde estoy viendo hacer las necesidades es en las casas ajenas porque no tengo ni a hacerlo. Y la niña trató. Mira las necesidades de la casa como estoy. Necesito que me den una ayuda. Por favor, el gobierno, que me la dé. Que se acuerde de una vez de darle la ayuda a los infelices. Que eso es así que necesitan ayuda. Como estoy yo. Porque no tengo el pan de cada día. El esposo tiene el mío. Tiene un año que murió. Aquí la pregunta del día en nuestras redes. ¿Qué soluciones considera pueden evitar que los agentes policiales hagan un uso inadecuado de sus armas? Participe en nuestras plataformas con el hashtag AN7Pregunta. ¿Qué soluciones considera pueden evitar que los agentes policiales hagan un uso inadecuado de sus armas? ¿Qué soluciones considera pueden evitar que los agentes policiales hagan un uso inadecuado de sus armas? ¿Qué soluciones considera pueden evitar que los agentes policiales hagan un uso inadecuado de sus armas? Y también, no desde ahora, sino desde cada vez que yo iba a una de esas granjas, recuerdo cómo había que tener todo un protocolo de sanidad, un protocolo de higiene para entrar. Y eso ahora es mucho más con la presencia aquí de la peste porcina aplicada. Bueno, quiero decir que hay una nueva ola en el mundo de esta peste porcina. En el 2018 llegó a China, en el 2019 está en Europa y ahora entra a América, como dijo Luis Brache, con la presencia aquí en República Dominicana. Al día de hoy se han sacrificado unos 14 mil cerdos. Hoy empezamos a pagar 39 millones de pesos a los primeros 80 criadores afectados. Mañana seguirán también los pagos y seguirán cada día también los pagos en ese sentido. También quiero decir que comenzaremos de inmediato la compra y pignoración de los cerdos para aquellos que no estén, que aquella diferencia entre oferta y demanda, nosotros vamos a adquirir esos cerdos. Ya hemos contratado también unos frigoríficos especiales y vamos a hacer ese plan de pignoración para que no se afecten los productores del país. Yo quiero garantizarle aquí a los productores, a los pequeños, a los productores de cerdos, a los pequeños, a los medianos y a los grandes, que no importa lo que pasa, ya nosotros tenemos presupuestado para estar con ellos y atenderlos a esa población tan importante económica y ese sector tan decisivo de la agropecuaria dominicana. Mi segunda reunión en esta crisis no fue con el sector agropecuario, mi segunda reunión en esta crisis fue con el sector económico del gobierno para decirle que teníamos que tener un presupuesto ya especializado para nosotros poder atender esta crisis y ya lo tenemos. Y tenemos Lo tenemos para un plan A, para un plan B o para un plan C. Cualquiera que sea la situación, pero hasta ahora, hasta ahora, el control ha sido efectivo y no ha pasado en la peste porcina africana a las granjas ya de mayor tamaño y la que tienen también un control sanitario debido. La peste porcina africana en lo que han sido crucificados cientos de cerdos, los porcicultores la han denominado como una crisis compleja. Los porcicultores también afirmaron que la peste porcina se refleja única y exclusivamente en los cerdos, por lo que llaman a la población a consumir la carne porque es segura. Los productores agropecuarios también afirmaron que la peste porcina se refleja única y exclusivamente en los cerdos, por lo que llamaron a la población a consumir la carne. El 70% de la producción nacional de cerdo, el 70% de la carne de cerdo que se vende en este país, lo producen unas 400 granjas organizadas en la República Dominicana que no tienen nada que envidiarle a una granja francesa o una granja canadiense o una granja americana. Para visitar tres países, para visitar tres países donde la canadería porcina es modelo. Esas granjas cumplen con todos los protocolos de bioseguridad que exigen las autoridades dominicanas y que exigen y que recomienda la Organización Internacional de Sanidad Animal. Quiere decir que el 70% de la carne que produce en el país, la carne que está llegando a los mercados, a los supermercados, a las tiendas, es carne que tiene toda la bioseguridad y que no está afectada por el virus de la peste porcina africana. Que conté que de todas maneras lo reportan a la misma Organización Internacional de Episodio o de Sanidad Animal, el virus no se transmite a los seres humanos, ni siquiera se transmite a otros animales, es exclusivo de los seres. Y no es zoonótico, no se traspasa a los seres humanos. Pero además, la carne que está llegando a nuestro mercado no es de granja donde hay problemas de enfermedad, porque para eso las autoridades han tomado el control para que esos animales se cumplan lo que dice el Protocolo Internacional. De otro lado, el director ejecutivo de la Asamblea Nacional Ambiental, Domingo Abreu Collado, advirtió al país que la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro produciría una debacle hidrográfica en la provincia de La Altagracia, debido a que sus aguas subterráneas quedarán afectadas y contaminadas, provocando que se quede completamente sin agua dulce, principalmente en el municipio de Higüey. Si se construyera un aeropuerto donde se está proponiendo construirse, las aguas con que cuenta hoy y que necesita Higüey ya en el futuro, van a verse no solamente amenazadas, sino directamente contaminadas. Es una necesidad evitar más construcciones en esa zona porque nos vamos a quedar sin agua. Higüey principalmente, porque Higüey y la población no van a tener los recursos necesarios para importar el agua que necesitarían. Por eso queremos no solamente dirigirnos, llamar la atención al Ministerio de Medio Ambiente, sino al propio Presidente de la República, porque es sobre sus sombras lo que caerá la posible debacle hidrográfica de la provincia de La Altagracia. Las condiciones geomórficas de ahí no son aptas para un aeropuerto. Las condiciones litológicas sencillamente van a afectar. Si se hace un aeropuerto ahí, se van a afectar el endocar, es decir, a las cavernas y a las zonas de hidrología subterránea o de acuíferos que están en el subsuelo. La vibración que pueden tomar esos equipos, es decir, esos aviones, puede acelerar el proceso de fracturación porque sencillamente es una zona que está sumamente afectada por la tectónica. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana Científicos cubanos criticaron a Joe Biden por llamar a Cuba Estado fallido en pleno auge de COVID-19 y extrema escasez en la isla. Y redactaron una carta abierta al presidente de Estados Unidos en la que reclaman colaboración entre expertos de ambos países. Y pasamos a Brasil, donde el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, participó este martes en un atípico desfile militar frente a la presidencia y el Congreso en Brasilia, en medio de un clima de tensiones institucionales por sus reiterados ataques al sistema electoral. Finalizamos con China y Rusia que emprendieron esta semana maniobras militares conjuntas antiterroristas en un momento en que los dos países se enfrentan a desafíos por la cambiante situación de seguridad en Asia Central, tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Vamos a la pregunta del día. La recuerda usted, está posteada en nuestras redes sociales y esperamos sus comentarios y respuestas. ¿Qué soluciones considera pueden evitar que los agentes policiales hagan un uso inadecuado de sus armas? Participando con el hashtag AN7 Pregunta. ¡Gracias!